hola experts cállese para hacer staking de eth ethereum es probable que llegue a eeuu eso quiere decir que el staking el staking de ethereum se hace por medio de los nodos en un nodo puedes tener mínimo para hacer staking creo que son 36 ethereum 36 ethereum o 46 algo así y hay unos pools de minería de staking después del merge donde puedes hacer el staking con una fracción de ethereum pero ellos agarran 2 ethereum y entonces tienen los 46 a los 36 ethereum y pueden hacer el staking lo ponen en el en el nodo y empiezan a hacer staking entonces ahora como los pools son de los nodos son descentralizados por los pools son centralizados en exchanges centralizados entonces pueden hacerte un calles e igual como hacen finance finance tiene un pool y tiene calles y así que cada uno va a tener que pasar el calles e para poder hacer un staking eso es lo que está hablando aquí en últimos años la industria de las criptomonedas ha sido un objetivo principal para los reguladores de los eeuu la batalla legal entre el ripple y la comisión de bolsa y valores de los eeuu sec la demanda de nexo con los reguladores de valores de ocho estados y el escrutinio dirigido al programa len de coinbase el año pasado son sólo algunos ejemplos de alto perfil este año incluso kim kardashian tuvo experiencia de primera mano con el escrutinio regulatorio luego de aceptar pagar una multa de ciento de 1.26 millones de dólares por promover el dudoso proyecto de sirio max si bien los desarrolladores de sirio tenía la intención de allanar el camino para actualizar actualizaciones claves de la red en el futuro parece que la recién la reciente fusión ha complicado aún más los asuntos entre los proyectos criptográficos y los reguladores de esta unidad estirión de más demasiado sustancial para el criptomercado el 15 de septiembre del mismo día en que tuvo lugar la fusión a sirio el presidente de la sec gary gensler declaró durante una audiencia en el congreso de los activos digitales de prueba de participación post podrían considerarse valores que el ser dijo que su razonamiento era que los titulares pueden obtener un ingreso apostando monedas post lo que podría significar que existe una experiencia una expectativa de ganancias derivadas de los esfuerzos de otros esta última es una de las partes esenciales de la prueba de hallway utilizada por la sec y las autoridades de estados unidos para determinar si el activo es un contrato de inversión y está y está sujeto la ley federal de valores desde que se convirtió en ley en 1946 como ya sabrá decir un ha pasado de la prueba de trabajo por basada en minería a post lo que requiere que los validadores apuesten a ser este h para agregar nuevos bloques a la red en otras palabras eso significa que ser podría caer bajo la ley de valores de 1933 lo que requeriría que el proyecto se registre en la sec y cumple los estándares estrictos para proteger a los inversores que ser argumentó que los intermediarios como los intercambios de criptomonedas y otros proveedores que ofrecen servicios de participación se parece mucho a los préstamos y los préstamos de criptomonedas son un sector que ha estado bajo un intenso escrutinio de la sec especialmente si consideramos las multas de 100 dólares de 100 millones de dólares de la agencia de contra blog fai en febrero de hecho el último argumento de gensler es muy relevante en el caso de cilio donde uno tiene que apostar 32 es decir en esta el cilio un valor de 30 de 42 mil 333 36 dólares al precio actual mil 323 por moneda para convertirse en validadora 32 de cilio dado que es una suma considerable para muchos la mayoría de los usuarios recurren a proveedores de staking para hacer staking de sus activos digitales con asus en su nombre para evitar este registro de capital a cambio de una tarifa al mismo tiempo eso podría significar que en algún momento las grandes los grandes proveedores centralizados aumentarán su control sobre la red por lo tanto el estar bajo la supervisión de la sex existe la posibilidad de que la agencia les prohíba validar transacciones individuales censura lo que conducirá al hecho de que dichas transacciones tardarán más a confirmarse dicho esto la velocidad de confirmación debería ser el tema más importante de aquí ya que siempre habrá validadores algunos validadores que posteriormente confirmarán la transacción en este escenario la ethereum como una de las principales redes de finanzas descentralizadas de fi sería la principal balanca de política regulatoria los tokens como usd coin uss usdc y muchos otros contienen mecanismos de lista negra y bloqueo de nivel de desarrollo a diferencia del mercado de defy en general lo que tiene sentido en los validadores y el mercado mef y el mercado de mef que los validadores y el mercado mef desempeñen el papel de herramientas de palancamiento sin embargo a corto plazo esto es más susto ya que hay demasiado validadores y puede nadie puede controlar este proceso a un costo razonable con respecto a los anteriores al anterior los valores de eeuu pueden tener la intención de aplicar a los habladores de nodos bajo la jurisdicción de implementar los procedimientos no audio el costumer calle c y anti money laundering a ml para validar transacciones la función de decir en brindar oportunidades para hacer para que la seco actúe como además del argumento de la prueba de joe y la sec también afirma que las transacciones de sirio están bajo la jurisdicción de eeuu debido a la alta concentración de nodos en la red en los eeuu lo que esta declaración resulta sea precisa y encuentra mayor desarrollo en todo el país esto significaría que la red de ejecución de delito financiero fin sen del tesoro de eeuu requerirá que todas las empresas que operan en la cadena de bloques de sirio cumplan con la con los requisitos de calle c y aml en la práctica eso significa que los clientes deberían verificar sus entidades y residencias así como proporcionar una información de proveedores de servicios antes que puedan comenzar a utilizar el servicio de eeuu esto aumenta significativamente significativamente la carga de los proyectos criptográficos y esto podría aumentar argumentar que este proceso iría en contra de la idea de las finanzas descentralizadas sin embargo el cumplimiento normativo facilitará la confianza entre inversores y proveedores lo que ayudará a atraer inversores inversiones de clientes institucionales dicho esto es vital mencionar la controversia de la sec con respecto a su enfoque de comunicación y decisiones sobre la sobre la cripto regulación que los autores del mercado de activos digitales han criticado duramente en el caso de blog file es un excelente ejemplo la sec anunció acciones contra la empresa por no registrar cuentas de interés de alto rendimiento en la comisión que la comisión clasificó como valores estos documentos del caso uno de los requisitos de la agencia era hacer que la actividad comercial de blog file cumpliera con la ley de sociedades de inversión de 1940 como resultado blog file terminó en el bloque de subasta estas dos compañías de negocios similares quebraron estas fueron las palabras del abogado general de ripple estuvo al de lor y al de lor y así ha surgido la intención la situación en la que la sec utilizó la gestión de 1940 para regular tecnología moderna y aún no completa no complementariamente desarrollada lo cual es absurdo además la declaración de la sec de que todo eso está bajo la jurisdicción de los estados unidos es por decirlo suavemente falsa si lo fuera sería conveniente para la agencia la lógica de la sec aquí es que la red de nodos de la cadena de bloques de ethereum está más densamente agrupada en los estados unidos que en cualquier otro lugar por lo que las porque todas las transacciones de ethereum en todo el mundo podría verse podrían verse como si fueran otros estadounidenses origen pero según es el scan está unido actualmente alberga un poco más de 46 por ciento de todos los nuevos decir ni siquiera una mayoría simple según la declaración de la sec se podrían argumentar que sólo la unión europea debería regular bitcoin por supuesto este último argumento es tan absurdo como la afirmación de la agencia creo que estas declaraciones son el resultado de la comprensión muy aproximada de las criptomonedas por parte de la de los abogados de la sec pero no podemos descartar las tendencias anteriores de hacer que se regular a través de la aplicación el cumplimiento normativo vendrá con un sacrificio de parecido los reguladores estadounidenses expresan cada vez más la preocupación por las enormes sumas de que circulan en defy sin ningún control dado que la cadena de bloques destino sirve como cadena principal para la mayoría de los tokens su cambio reciente power post puede usarse como argumento para sus intentos influir al menos en una parte del mercado descentralizado si la sec y otros reguladores de eeuu tienen éxito en esto último podría reestructurar defy de modo que otra cadena de bloques evolutiva se convierte en el líder pero lo que es seguro es que en el ca es en el caso de regulación completa decir es que los bancos tradicionales y los fondos inversión impulsarán el uso de definir como activo para inversiones y medios de pago teniendo en cuenta todo esto proporcional a cualquier línea de tiempo es un desafío ya que está las declaraciones de la sec son bastante recientes y crudas en este momento esperemos y veamos que otras acciones tomarán los reguladores estadounidenses en el futuro cercano y si también afectarán los procedimientos calle 6 y ml del espacio criptográfico y dice sobre el autor tema de temchuk es el director ejecutivo es la plan es la van tensión el director ejecutivo del confundado y confundador de ml bot una empresa que monitorea una base de datos global de direcciones de criptomonedas para ayudar a empresas y usuarios privados con los requisitos de cumplimiento entonces ahora esta evolución hacia el post lo hace más centralizado porque es más difícil minar tú para minar con con un con un nodo necesitas muchos estirio en 32 estirio para minar con un nodo no propio tener 30 y en tu iguales en cambio si lo haces con un con un pool centralizado puedes tener un poquito de sirio entonces tienen una fracción de sirio para poder terminar para empezar a terminar así que no es eso no es no es mucho pero eso te hace dependiente de un de un nodo centralizado es decir de un excel de centrales centralizados sean centralizados entonces eso quiere decir que tienes que pasar el calle 6 y todo esto así que tiene sus pros y su contra el la la evolución de poe a post por eso que bitcoin no quiere pasarse a post todavía así que expert sigue investigando denle like comenten suscríbanse compartan y denle click a la campanita para que youtube les avise cada vez que publico un vídeo nos vemos experts y